¿Qué beneficios son socioeconómicos? Esos beneficios son socioeconómicos, o sea que la forma de vivir tanto de la gente que vive a la par como los empleados, las comunidades, la ciudad, como los beneficios culturales de destacar la forma de vivir, la forma de ser del sitio, destacarlo, no disminuirlo. Darlo como una seña de identidad local y en lo ambiental asegurar que no solo se evitan los daños, sino que el turismo puede producir beneficios positivos, impactos positivos, que no solo estamos hablando de controlar los desechos y minimizar el consumo de agua, energía y desechables, sino de también proteger el entorno, hacer más limpio el entorno, proteger la biodiversidad, las riquezas naturales. Desde el 2013 he estado trabajando con Crest en Sinaloa en los principios de este proyecto de ver cómo logramos que el sur de Sinaloa se convierte en un destino sustentable y reconocido como sustentable, porque el turismo afecta a muchos de los sectores y el destino no es un destino que consiste únicamente en hoteles. El destino es el conjunto de todas las actividades en la región que se afecten de alguna forma por el turismo. El destino es el conjunto de todas las actividades y el destino es el conjunto de todas las actividades y el destino es el conjunto de todas las actividades y el destino es el conjunto de todas las actividades y el destino es el conjunto de todas las actividades y el destino es el conjunto de todas las actividades y el destino es el conjunto de todas las actividades